Pues lo mejor es no meternos en estos casos. Además, estamos en efecto en víspera de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. Entonces, no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos. Y sí tenerle confianza a la gente de que los ciudadanos saben que es cierto, que no es. Ya la gente está muy consciente, muy avispada, no se deja manipular. Entonces, esperar que pasen las elecciones, sólo decir que nosotros no perseguimos a nadie. Garantizamos la libertad de expresión. Por eso, sí tenemos adversarios, pero no enemigos. Y tenemos adversarios que pensamos vencer en buena elite. No estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos y tenemos que ganar con argumentos.